Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida a romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer Es si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida a romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Me tienes pero de nada te vale Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón que es el que siente amor tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes pero de nada te vale Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón que es el que siente amor tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que no Y en la distancia parece que No lo cierres Pero en mi corazón Colocé Colocé Me